Jugar en el Barça ha sido el sueño de su vida. Pero pocas veces confiesa que ese sueño empezó siendo una auténtica pesadilla. Y literalmente estaba solo en la masía. Su padre decía que no lo llevamos. Aquello fue tremendo. Empieza un viaje hacia la oscuridad. Nadie está preparado para vivir algo así. Una depresión. Y lo mal que lo pasó. No nos dimos cuenta de la magnitud de la situación. Las cuestiones del karma siempre dejan las cosas buenas a las buenas. Ya desde el primer día se corre la voz entre los técnicos. Iniesta es algo diferente. Recuerdo que ya me sentí a José Urola y le dije, acabo de ver uno que es muy bueno. Me fue mejor que todos los que hemos visto en el centro del campo del Barça. Pero este te va a retirar a ti. Lo dejé de hacer su debut en la Champions League porque tenía mucha confianza en él. En el momento justo. El inestazo. La regala Messi. Messi para Iniesta. Chute Iniesta. Hiter Cech. Eso no voy a olvidar nunca. Mi mano se queda a 18 milímetros del balón. Único. Todo jugador quisiera hacer los goles que hizo él. Dale con lo que quieras, pero que acabe dentro. Todos ya estamos de pie. Estamos diciendo gol. 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 Iniesta tenía esta cosa de los elegidos. Marca, digamos, el gol más importante de su carrera y le dedica el gol a su compañero, a su amigo y que define muy bien la persona de Andrés. Es inmenso. Único. Clase. Fantástico. Equilibrio. Ejemplar. Fenómeno. Especial. Una leyenda. Una maravilla de persona. Un mago. Es Harry Potter con la varita. Un illusionista, ¿no? En una palabra diría humanidad. La honestidad. Especial. Como jugador y como persona también. Mejor bailarín del fútbol que he podido ver. Siempre he intentado ser una persona normal dentro de que el mundo donde vivo, pues, es especial. 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 Especial.